¿Qué pasa con el doctor Patrizio Mesa? Hoy día hemos atendido tanto en el CESFAM como en el hospital, en el hospital se está atendiendo ecotomografía y endoscopía, ya que en el CESFAM se están haciendo atenciones de oftalmología y tanto ayer como hoy día se han hecho atenciones de otorrino. Y mañana continuamos en la comuna de Ancud con atenciones de oftalmología, de oftalmología principalmente, en tanto en la comuna de Ancud como en la comuna de Curaco, de Vélez y de Achao. Además, durante estos tres días, tanto ayer como hoy día y mañana, tenemos a un equipo quirúrgico que vino de estos más de 20 profesionales que están trabajando con nosotros desde la comuna de Santiago. Un equipo quirúrgico que está haciendo operaciones del punto de vista oftalmológico, del área de oftalmología, en el hospital de Castro. Así que, a través de esto, agradecerle a don Patricio, al doctor Mesa, a la señora Jimena y por su intermedio, a todos los profesionales que me han acompañado en esta oportunidad. Porque esto significa que estamos disminuyendo en total la isla, estamos haciendo una oferta superior a las mil atenciones, entre quirúrgicas, procedimientos y consultas. Y eso nos permite disminuir significativamente la lista de espera que tenemos de estas áreas, también informada por los señores alcaldes, en la última reunión que tuvimos con el ministro. Y el objetivo, obviamente, también responde a lo que hemos conversado, actividades que nosotros realizamos desde hace mucho tiempo a lo largo del país. Y que, obviamente, también estamos mucho más sensibilizados a raíz de la situación del conflicto social que se ha vivido acá en los últimos meses. Y, hasta el momento, estamos bien contentos, estamos tratando de atender lo más que podamos y, de la mejor forma que podamos, pareciera que la comunidad está quedando contenta. Así que, eso es un tema bien importante. Doctor, ¿qué dice que las atenciones, básicamente, se han concentrado en el área de oftalmología particularmente? ¿Cuáles han sido las más demandantes? No, lo que pasa es que, de acuerdo a esto, de alguna forma está liderando el grupo la parte de oftalmología. Somos alrededor de 13 oftalmólogos que andamos, más dos tecnólogos médicos de Santiago, más los que mencioné de acá, de Puerto Montt. Y la colega anestesia que viene y la arsenalera que también, mejor, la omití, viene. Y en esta actividad, como somos el grupo que probablemente tenemos más experiencia en organizar esto, optamos primeramente por hacer masivamente la parte de oftalmología. Pero, obviamente, la idea es conversar con la comunidad, con el alcalde de acá presente, el director de servicio, para determinar de que otras especialidades de aquí en más podamos también... Claro. Y la idea es sacándole el mejor provecho para la comunidad, pero que sea una actividad también altamente de costo efectiva. Así que eso tenemos que conversarlo, tenemos oferta de... hay posibilidades que de otras especialidades médicas puedan venir, así que eso es lo que tenemos que conversar acá también. Y la particular es que, afortunadamente, tenemos la oportunidad de pacientes citarlos de forma diferida por horario. De tal modo que el paciente llega, no tiene que esperar, no hace ninguna cola, nada llega. Y se cita tratando lo más posible hacer esto igual que, o lo más parecido, una consulta particular. Pacientes se cita en grupo a una hora, a otros a otra hora, de tal modo que es bastante fluido. Si ustedes van al lugar de atención, no hay aglomeración de pacientes porque todos son citados en forma diferida. O sea, los que llegaron a las 9 y media no se encuentran con los que llegaron a las 11, que ya fueron atendidos. Bueno, agregar más que nada que este trabajo conjunto, la verdad, es que permite facilitar el acceso a las personas, para dar una atención de calidad, ya, y bueno, disminuir las listas de espera, que es nuestra mayor, digamos, motivación, ya. Ahora, nosotros venimos de Santiago, somos un equipo multidisciplinario, porque en esta ocasión, si bien oftalmología es la que lidera este operativo, ya también agregar que, como dijo el doctor Mesa, hay otra especialidad, que es la especialidad de Botorrino. Me gustaría también señalar la buena exposición que ha tenido la Universidad Austral, ya, de compartir esta experiencia con nosotros, ya, y bueno, y también ustedes, como, también son parte importante, porque nos han facilitado el acceso a, nos han abierto las dependencias, también su personal ha participado en ello, también es importante señalar de que este es un trabajo conjunto, porque si ustedes no tuviesen, no nos facilitaran, digamos, la ayuda en relación a asistir a los pacientes, esto es toda una logística en la cual todos participamos en ello, y, lógicamente, que nuestra motivación principal es poder dar una atención de calidad a los pacientes, facilitar el acceso de ellos, ya, que todos los que participamos en esto estamos, además, acreditados, lo cual es importante considerar. Nosotros hemos aprendido con el tiempo que si se realizan atenciones sin darle continuidad al proceso de atención, pierde sentido, por lo tanto, la idea es que no solo el tema de los lentes tiene financiamiento, sino que además los medicamentos, traemos medicamentos para todo lo que se requiera durante, incluso para patologías crónicas, durante, para un año, pero además la idea es que esto, y por eso está coordinado a través del Servicio de Salud, que los exámenes que acá se desprendan y que las cirugías o todo lo que se desprenda de esto, exista un proceso de atención continua, o sea, nosotros hablamos posteriormente con los colegas de Castro para que si hay que operar, por ejemplo, se pueda resolver, etc. Bueno, y bien, están previstadas más de 200 atenciones de oftalmología, me decían 270, 250, 250, inicialmente, pero creo que ya tenemos programadas 270, 270, y ahí nos detendremos, en eso ya estamos bien. Bueno, el día de ayer tendríamos también un poquito más de 250 pacientes. Sí, tenemos cerca de 12 ecotomografías que se van a realizar, aproximadamente 30 endoscopías, 30, 34, 40, 40 tenemos hoy día, 40 endoscopías, y solamente el día de ayer se atendieron más de 70 pacientes en otorrinos, hoy día se están atendiendo ya a esta hora de la mañana y ya llevaban más de 30 aproximadamente, así que estamos hablando de una buena cantidad de atenciones que se están solucionando. Sí, por supuesto, por eso estamos satisfechos y contentos que se haya coordinado a través del Servicio de Salud y una petición que hicimos todos los alcaldes de Chiloé, de poder traer especialistas para bajar esa lista de espera, tanto de APS como del hospital, y un trabajo que vamos a seguir en forma conjunta, realizándolo, y ojalá podamos tener otros especialistas también, y obviamente eso a veces con el equipamiento también adecuado, así que por eso hoy día es importante todas estas atenciones, viste en algunos otorrinos, tanto oftalmología, más de 200 personas que quizás estaban esperando por años, hoy día ya tienen esta atención y pueden mejorar esta complicación que tienen esta problemática de salud, así que en ese mismo tenor vamos a seguir trabajando, hoy día es cierto que hemos logrado muchas cosas después de que se hicimos este petitorio, pero también esto nos ha llevado a trabajar más comunadamente con el Servicio de Salud, Atención Primaria y el hospital, y bueno, y por eso estamos todos aquí para que reforzar esto, y que es muy importante, y creo que la comunidad también lo tiene que conocer, y agradecer a los profesionales, como dicen que vienen voluntariamente desde Santiago, dedicando esos tiempos a personas que a veces es muy difícil el acceso para llegar a estos especialistas, aquí hay gente urbana, rural, pero también de las islas que se han acercado, por lo tanto eso es importantísimo. Sí, pero aparte el esfuerzo que había que hacer, afortunadamente contamos con toda la indicación e instrucciones del Servicio de Salud, que nos permitió con el tiempo suficiente poder hacer las coordinaciones, ya de tal manera que hoy día se está viendo toda la fluidez que ha tenido este operativo, con los impases y imprevistos que siempre se tienen, pero gracias a Dios, y lo más importante, están los especialistas, la gente está concluyendo normalmente, hasta aquí no hemos tenido ausencias, digamos, de los pacientes que han sido citados, como digo, y también ha pasado un poco, es bueno decirlo, por la disposición que ha tenido la gente, tanto de Cefam como del hospital, en el sentido de los funcionarios, están dispuestos, se han dispuesto todas las posibilidades de ayudar en el tema farmacia, en fin, todo lo que sea la parte logística, hemos estado dispuestos a hacerlo, con lo que pensamos que tenemos que dar respuesta a nuestra gente, se ha dicho reiteradamente el tiempo que están esperando, y ahí está una excelente alternativa, que vale la pena también decir que es un poco la prueba de que podemos seguirlo haciendo, yo creo que hoy día tenemos que mostrar y demostrarle a nuestra gente que están los elementos, están las voluntades, por lo tanto, yo creo que es una actividad que definitivamente en el tiempo, vamos a tener que conversar y ver la posibilidad de repetirla, definitivamente nos hace falta, ¿verdad? por la lejanía que tenemos, por el poco exceso que tenemos a este tipo de especialidades, así que yo creo que también aprovechar la oportunidad de agradecer a Dr. Mesa, una tecnóloga, y a todos los colegas que han estado acá, tener la suerte y la felicidad de tener hoy día, a todos los generales de zona, que ahora hace muchos años era, volver a la casa, a atender con muchas ganas, y como decía el doctor, lo estamos regalando para que justamente tengamos la posibilidad de abrir las puertas para intervenciones a futuro, yo creo que confío en eso, creo que a través de la dirección de servicios, que está empeñada también en eso, vamos a poder lograr un nuevo proactivo, ojalá en el breve tiempo. Si pensamos básicamente en la lista de espera, yo creo que estamos hablando de un año plazo, ya tranquilamente, en el promedio, no menos que eso, ya es bastante tiempo, pero más que el tiempo, Cristian, creo que el tema que pasa es porque se está resolviendo efectivamente, y eso es importante, lo que tenemos que hoy día mostrar, es que los problemas de salud, a los cuales en un tiempo atrás no teníamos ninguna posibilidad de acceder, hoy día sí, lo estamos haciendo, hoy día estamos dando esas alternativas, y pretendemos seguir así, solucionando los problemas de salud para aquellos que, por muchos años esperaron, y que lo tenían solución, hoy es una realidad, tenemos a esto, incluso agregó el tema de la medicina, que es importante destacarlo, como una también hecha a la especialidad, así que como le digo, contento, y vamos a seguir trabajando en esta misma central. Gracias.